¡Suscríbete! 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 Y Bitavai, jules, jewellery pieces are just made for Indian women. Indian women of any kind. I mien, how good yoophaal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué jewelry te haré de aquí? En mi favor, me ha hecho vestir de aquí. ¿Qué es el trabajo? El trabajo de jadao. Este trabajo de jadao, en la que hay un trabajo de pearls. ¿Qué es lo que hay aquí? Como en la rogui, lejos, polki, los diamantes. Esto es un jadao. ¿Puedes usar cualquier color de jadao? Esto es muy importante que cuando llegamos aquí, lo que es lo que sea es que puedes usar con cualquier jadao. también puedes usar algo también. Por supuesto, hay muchos fúsión, como verdes, incluso hay blues también. Así que con esto también, con una buena idea de un poco de la noche. Es un lindo piece. ¡Soy love el jurel! Gracias por ver el video. 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 Gracias.